Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Adrián Rosales Carillo, administrador de la página Programación en Java y otros lenguajes. El tema de un día de hoy, vamos a ver el tema del caso de fotocopias. Quien nos está diciendo, dice que una universidad tiene subcontratado el servicio. No sé si pueden desnotar esta imagen. Vamos a leerla. Una universidad tiene subcontratado el servicio de fotocopias con diferentes empresas y pretende realizar una aplicación web, con el doble objetivo de automatizar la gestión de apuntes con compras de los alumnos de control de la facturación de dichas empresas. ¿Qué vamos a hacer en este video? Vamos a identificar los requerimientos funcionales como los requerimientos no funcionales. Vamos a ir al concepto. ¿Qué es el requerimiento funcional? El requerimiento funcional nada más y nada menos vendrían a ser el qué va a ser mi sistema, el cómo va a funcionar mi sistema, qué actividades va a ser mi sistema. ¿Correcto? ¿Está bien? Por ejemplo, registrar, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, registrar, por ejemplo, registrar, editar productos, por ejemplo. Eso va a ser mi sistema. ¿No? Un ejemplo nada más. Y ahora, ¿qué vendrían a ser los requerimientos no funcionales? Los requerimientos no funcionales, nada más y nada menos, vienen a ser aquellas características o atributos adicionales. O sea, algunas restricciones del sistema, pero no tiene nada que ver con el funcionamiento del sistema. No tiene nada que ver con eso, sino con aquellas características o atributos adicionales del sistema. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Entonces, si es un alumno, este, un alumno pésimo, ¿no? En ese caso, irregular, sí que jala, por ejemplo, dos cursos o así. Son aquellas restricciones, ¿sí? Por ejemplo, en una venta, por ejemplo. Si tú compras más de cinco productos, te descuentan un 30%. Esas son aquellas restricciones o atributos o características adicionales del sistema, pero no en funcionamiento. Vamos a identificar los requerimientos funcionales de este caso. Vamos a ver. Las asignaturas de las que se pueden solicitar apuntes pertenecen a una carrera y a un CIC. ¿Qué cosa voy a hacer con eso? Voy a registrar. Conocimos al Word. Entonces, aquí voy a identificar los requerimientos funcionales. Y aquí voy a decir, registrar, coma, editar, e, y eliminar asignaturas. Editar y eliminar asignaturas. ¿Qué más? Voy a registrar. Ciclos. Registrar y editar. ¿Veis? ¿Veis? Esos son los requerimientos funcionales. Mi sistema va, el sistema que voy a hacer, va a registrar, editar y eliminar asignaturas. Va a registrar editar ciclos. O sea, el funcionamiento. El que, cómo va a funcionar el sistema. ¿Qué va a hacer el sistema? ¿Qué actividades va a realizar al momento que se ha desarrollado? Ahora, vamos a seguir leyendo. Nos dice. Y se identifican mediante un código de asignatura. Esos serían atributos de la entidad asignatura. Además, se almacena también el nombre de la asignatura. Otro atributo de la asignatura. Hay que seguir leyendo. La unidad que solicitan los alumnos. Ahí está. Alumna es otra entidad. Vamos aquí a identificar los requerimientos funcionales. Vamos acá a poner. Vamos a registrar. Cómo editar y eliminar alumnos. Alumnos o alumnas. Ahora, vamos aquí a seguir con la imagen. Y vamos ahora a hacer lo siguiente. Nos dice. Ahora, no sé si no. La unidad que solicitan los alumnos al servicio de fotocopias. Dice aquí. Son los. Dice acá. Son los apuntes de un tema. Y un tema concreto pertenece a una asignatura. Y nos dice acá. Los alumnos al servicio de fotocopias son los apuntes de un tema, ¿no? Que solicitan. Van a solicitar. En este caso, este. El servicio de fotocopias de un tema que pertenece a una asignatura. Ahí tenemos otra entidad que es temas. Vamos a registrar. Coma editar nada más temas de las asignaturas. ¿Qué más va a hacer? Lo siguiente que va a hacer es este. Nos está diciendo una solicitud. Los apuntes quedan reflejados en el sistema guardando su asignatura, tema y número de páginas. Esos serían los atributos, ¿correcto? Entonces vamos aquí a guardar o a registrar solicitudes del alumno. ¿Sí? Está bien. Vamos a registrar solicitudes, ¿correcto? ¿Qué más va a hacer el sistema? Nos está diciendo. Estos apuntes quedan reflejados en el sistema guardando su asignatura, tema y número de páginas. Estos son los atributos de la entidad solicitud que solicita el alumno. Los alumnos accederán al sistema mediante su número de identificación de alumno, NIA. ¿Correcto? Con eso va, en este caso, este, el alumno entra al sistema y contraseña. En la base de datos deben estar todos los alumnos matriculados, ¿sí? Nosotros vamos a suponer que esa base de datos de matrícula ya existe, ¿sí? Porque el caso, en este caso, no es matrícula, sino es de fotocopias. ¿Sí? La matrícula supone que ya está en la base de datos. ¿Sí? Además de la NIA y la contraseña, se deberá mantener otra formación del alumno como su PNI nombre. Esos son atributos opcionales, ¿no? También vamos acá a registrar teléfono opcional. O sea, una asignatura tiene una única empresa. Empresa, vamos acá a registrar, coma, editar empresas de las fundas que trabaja la universidad. ¿Sí? Trabajo la universidad. ¿Correcto? Estamos identificando los requerimientos funcionales. Vamos a seguir leyendo. Bueno, una asignatura tiene una única empresa de fotocopias. Pero dice, una empresa puede tener muchas asignaturas. ¿Sí? Muchos servicios de asignaturas. Puede dar servicios de muchas asignaturas. Cada empresa de fotocopias determina precio de fotocopio. ¿Sí? Sería el atributo. Se debe aguardar el CIF y la dirección de las empresas de fotocopias. ¿Sí? Nada más. ¿Está bien? Ahora vamos también aquí que nos muestre imprimir. A ver, ¿qué nos está diciendo? No es nada más, ¿no? Ya, hasta ahí no es. Ya más adelante vamos a ver más identificaciones. En esta parte, en este caso, no encontramos requerimientos no funcionales. ¿Correcto? Pero sí, en el siguiente caso, que continúo este caso. Sí, ya lo he leído. Hasta aquí hemos identificado los requerimientos funcionales, pero no encontramos requerimientos no funcionales, que son características o atributos adicionales del sistema. O nada más, de hecho, restricciones del sistema. Ya, bueno. Ya identificamos todo lo que vamos a hacer. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? ¿Está bien? Aunque también voy a poner aquí registrar perfiles. ¿Está bien? Este perfil puede ser de las empresas o de los alumnos. ¿Está bien? ¿Correcto? Nada más. Y también voy a poner acá registrar actuales. ¿Sí? Nada más. En los usuarios va a estar el alumno y la empresa. ¿Sí? Con un perfil. Chévere. Listo. Listo. Esto deberían ser los requerimientos funcionales. ¿Sí? Las actividades que va a realizar el sistema. Listo. Ahora voy a entrar al software llamado DIA que estoy usando para poder hacer el diseño conceptual. ¿Sí? Es muy fácil de descargar, no pesa nada. Es rápido. Vamos a esperar hasta que abra ese software. Este video va a dar 15 minutos nada más. En el segundo ya vamos a continuar con el demás. Listo. Ahora vamos a aquí hacer ahora el siguiente. Vamos a que, ¿qué nos está diciendo? Que una asignatura. Ahora, sí, es hora que este software nos permite tanto diseñar entidad-relación, VML y otras más aquí. Que podría ser, por ejemplo, circuito, base de datos y muchos más, ¿no? En este caso nos está tocando para hacer la entidad-relación. Diseño conceptual. Vamos a poner esto de aquí. Aquí. ¿Sí? No. Es un poquito complicado. Una entidad. Y esa entidad lo voy a tener que, por ejemplo, lo voy a poner en este caso este. Primeramente, lo voy a poner asignaturas. Vamos aquí. Asignaturas. Lo voy a dar en aplicar y lo voy a dar en aceptar. Voy a salir y voy a hacer asignaturas. ¿Correcto? Que tenga asignaturas. Ahora, el siguiente paso que voy a hacer es el siguiente. Voy a poner, dice que tiene asignatura. ¿Sí? Tiene muchas escuelas. Acá me estoy diciendo, no hay nada, vos me diste acá, ¿no? Acá diciendo, acá me estoy olvidando. Pertenece a una carrera. Y esa carrera, acá me estoy olvidando. Me falta. Vamos a registrar. Coma, editar escuelas. Escuelas profesionales. Listo. Nada más. Vamos a poner acá escuelas. Y vamos a aceptar. Ya tengo escuelas. ¿Correcto? Ahora vamos a poner eso de aquí. Y voy a poner aquí tiene. Aceptamos. Acá tiene tiene. ¿Sí? Como digo, una asignatura o una escuela. ¿Sí? Una escuela, ¿sí? Tiene muchas asignaturas. Y una asignatura pertenece a muchas escuelas. Por ejemplo, la asignatura de base de datos. También lo llevan ingeniería industrial. ¿Sí? ¿Sí? También lo llevan ingeniería industrial. Matemáticos. Lo llevan muchas escuelas. Es por eso que digo que una asignatura pertenece o tiene muchas escuelas. ¿Sí? Entonces vamos aquí. Vamos acá. Ahora aprender a usarlo. Vamos aquí. Y voy a unirlo con esto. ¿Correcto? Listo. Vamos aquí al siguiente y lo voy a unir. Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Y trata de relación de muchos a muchos. ¿Correcto? Tiene muchos a muchos. ¿Está bien? Y aquí nomás en esta parte le voy a dar doble clic y van a poner de esta manera. Ahora que podemos decir que esto es de muchos a muchos a muchos. Y a unirlo. Y a un ciclo. Y a un ciclo. Vamos otra vez a una entidad y vamos a poner ciclo. ¿Qué sucede con los ciclos? ¿Qué sucede con los ciclos? Vamos aquí y vamos a poner acá Voy a poner acá los ciclos Pero las asignaturas tienen atributos Ya nos está faltando esa parte Vamos aquí y vamos a poner un atributo ¿Está bien? Voy a salir Y este es el atributo Dice que se identifica Vamos aquí Y vamos a poner este El nombre y el código de la asignatura Voy a poner acá código Asignatura Voy a aceptar Y otra más Que sería Otro atributo Que sería el nombre Asignatura Lo voy a aceptar Y ahora Estos de aquí son los atributos de la asignatura Vamos a hacer lo siguiente Vamos a jalar sus Atributos Y ya está ¿Correcto? Ahora vamos aquí a hacer lo siguiente Listo Ahora De si quiere ¿Qué pasa con ciclos? Pero las escuelas también tienen atributos ¿Cierto? Vamos a poner acá Sería el id Escuela Sería como un primary key Sería el primary key Y de nuestro De la entidad escuela Y vamos a poner acá El nombre Escuela También vamos a Sus atributos Ahí está De esta manera Y otra vez Vamos aquí Y ahí está ¿Sí? Ahora ¿Qué sucede con ciclos? Vamos a decir así Mira Voy a poner en este caso La relación De un tiene ¿Correcto? Ahora Ahora Entonces vamos a decir Un ciclo Tiene muchas Asignaturas Y muchas Asignaturas Pertenecen A un ciclo ¿Sí? Y una asignatura Pertenece A un ciclo Este sería De unos A muchos ¿Sí? Vamos acá A poner otra vez De esta manera ¿Correcto? Y ahora Vamos otra vez Ahí está Y vamos aquí Y voy a poner Lo que sería De unos De uno A muchos O sea De uno A muchos Lo voy a dar Aceptar En este caso Vamos a aceptar Y ahora Sería así ¿Correcto? Estamos hasta ahí Bien amigos A seguir Durante este video Hasta la próxima En el siguiente video Ya continuaré Sobre Este tema Hasta la próxima